Muy en especial para Graciela y Luis Eonina Celebrando 15 años de matrimonio a la pibetita Gracias a la luz Gracias a la luz Gracias a la luz Voy a buscar un rinconcito en el cielo 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 Voy a gustar un ricocito en el cielo, para llevar a mi amor a gustar un ricocito en el cielo. Ahora esconderemos tú y yo, un ricocito en el cielo, un punto sonido bruto, y cuando caiga la luz, te daré mi amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.